Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un video muy especial gente, ya que vamos a estar hablando acerca de algo que yo considero que es demasiado importante en los videojuegos y obviamente nosotros hablamos de videojuegos de wrestling, nos vamos a centrar en los videojuegos de WWE y eso es el soundtrack la banda sonora de un videojuego, algo que nos va a acompañar durante todo el tiempo que estemos jugando, cuando estemos en los menús, cuando estemos editando el roster cuando estemos jugando a un modo General Manager, cuando estemos cambiando nuestro modo universo, cuando estemos viendo el Road to Wrestlemania preparando nuestro personaje para el modo carrera o cosas así, la verdad es que yo amo la música, considero que es muy importante creo que los seguidores de mi canal lo pueden notar porque le doy mucha importancia a las canciones que utilizo en mis videos muchas de estas son pertenecientes a soundtracks de los videojuegos de WWE y hace una banda de tiempo un gran amigo que tiene un canal de Youtube, me había nominado a esta especie de tag en el cual él iba mostrando sus canciones favoritas de los juegos de WWE y yo lo voy a hacer pero con unos pequeños cambios voy a ir nombrando a los juegos de WWE que más he jugado, que va a ser desde el SmackDown vs Raw 2007 en adelante y voy a decir cuál es la canción que más me gusta de este videojuego voy a hacerlo de otra forma y decir mis canciones favoritas sin importar de qué juego sean pero quizás tengo como 10 canciones de un videojuego y ninguna de otro pero no, la verdad es que pude destacar varias canciones de cada uno de los videojuegos y vamos a empezar con el SmackDown vs Raw 2007 porque a los otros juegos los he jugado pero no tanto tiempo y qué decir de este juegazo, para muchos el mejor videojuego de wrestling de la historia para muchos también el mejor soundtrack de la historia para mí no sé si es el mejor, quizás sea el número 2 en mi top de los mejores soundtracks pero qué te puedo decir, gracias a este videojuego conocí a una de mis bandas favoritas 3 Days Grace porque tenía dos temazos y me voy a quedar obviamente con el Animal I Had Become qué temazo por favor Pro Wrestling y Rock, el uno para el otro, es una combinación perfecta qué bueno era escuchar esta banda, escuchar a la voz del tan buen vocalista Adam Gauntier en este videojuego y para mí ha sido el resto de historia porque me he vuelto un gran fanático de esta banda lastimosamente ya no está Adam Gauntier como vocalista pero igualmente las nuevas canciones me gustan ahora pasamos al que fue mi primer videojuego de WWE y es el SmackDown vs Raw 2008 luego he comprado juegos anteriores y juegos posteriores por eso es que antes estaba el 2007 y para mí este es el mejor soundtrack de todos los videojuegos de WWE un juego muy querido por la comunidad, es la última vez en la cual estuvo presente el modo General Manager en el cual tenías tres marcas, Rose, McDonald's e ECW, era espectacular también tenías el modo Season y un soundtrack buenísimo que es la mezcla perfecta entre esto que tanto nos gusta Rock y también un poco de Hip Hop, es espectacular y aquí te voy a decir, aquí se encuentra mi canción favorita de todos los videojuegos de WWE es que con solo pensar en estas canciones me estoy transportando al pasado cuando tenía muy pocos meses con mi Playstation 2 y había conseguido este videojuego de WWE y me pongo a pensar en este temazo Well Enough Alone de Chabot por favor que canción que me vuelvo loco Me encanta, temazo espectacular, una obra maestra y como me gusta tanto este soundtrack voy a hacer una trampa y voy a traer otra canción Famous The Poodle of Mud por favor, otro temazo, es que estoy volviendo a mi infancia, tengo nueve años de nuevo Que lindo, no? Que bien que la estoy pasando así en este video y obviamente me había olvidado de comentarlo en la intro quiero que ustedes también me dejen cuáles son sus canciones favoritas de los videojuegos de WWE y ahora vamos a ir pasando a un juego espectacular durante mucho tiempo yo he dicho que es mi juego favorito de Wrestling claramente no es el mejor tiene algunas cosas que quitaron de juegos anteriores y se echaban en falta es el SmackDown vs Raw 2009 un juego en el cual he pasado muchísimo tiempo el menú me encantaba, era espectacular introducían el modo Road to WrestleMania estas historias de camino a la vitrina de los inmortales eran buenísimas, las amo lo amo obviamente Justin Lieber que es el director el que estuvo a cargo de todas estas historias desde el 2009 hasta el 2011 en los Road to WrestleMania y si digo soundtrack del SBR 2009 obviamente voy a decir Egypt Central tienen dos canciones que las voy a decir me parecen espectaculares hay una que es buenísima, la he usado en muchos de mis videos está sonando de fondo You Make Me Sick temazo loco, que canción más buena y también voy a hacerle mención a Taking You Down otro temazo de esta banda que está presente en este soundtrack la nostalgia como debe estar pegando en este video por favor mi amigo y pasamos ahora al SmackDown vs Raw 2010 es un juego que también contaba con canciones propias del soundtrack pero añadían canciones de las super estrellas yo obviamente me voy a quedar con un temazo que es buenísimo que también fue utilizado como tema de un pay per view espectacular de 2009 que es Stream Rules y obviamente estoy hablando de You Are Going Down de Sick Puppies que canción por favor esta me han comentado muchos que es su canción favorita de los juegos de WWE lo entiendo, lo entiendo, es buenísima también estaba Hero de Skillet en este juego es una canción que me encanta que también fue el tema de Royal Rumble de 2010 pero que bueno loco, que buenas estas canciones y ahora pasamos a uno de mis videojuegos favoritos de wrestling el SmackDown vs Raw 2011 un juego que lo hemos pasado increíble en el canal con los Raw 2 WrestleMania últimamente con el modo universo pero en este juego no hay un buen soundtrack hay canciones genéricas y están las canciones de las super estrellas y de vez en cuando te suenan las canciones de los juegos semanales y yo me voy a quedar con una de estas una canción que fue banda sonora de SmackDown por estas épocas Let It Roll The Divide The Days un tema muy bueno y yo creo que todos los que jugaron al SmackDown vs Raw 2011 van a pensar en esta canción ahora pasamos al WWE 12 que lo he jugado muy poco es uno de los juegos que no había podido jugar porque yo en las consolas de séptima generación no tuve acceso a videojuegos de WWE estuve jugando este juego y no hay canciones buenas del soundtrack estuve buscando por internet y están las canciones de las super estrellas y canciones muy genéricas que no las podés considerar así que lastimosamente no hago elección de ninguna canción en este videojuego ahora pasamos al último videojuego de WWE publicado por THQ ese juego es el buen WWE 13 un juego el cual contaba con el modo de la atitudera donde se introducía esto de los modos showcase a los juegos de WWE para poder revivir historias pasadas también teniendo estipulaciones buenísimas como la de árbitro especial que son unas cosas geniales que se pueden hacer ahí imagínate jugar un árbitro especial con dos amigos más y este juego al igual que los anteriores no tiene un buen soundtrack no tiene tantas canciones tiene más que nada canciones de las super estrellas de WWE pero hay una canción que es espectacular que la hemos utilizado en el canal para algunos videos y todo que es Revolution de Pennywise por favor que temazo papá como me voy a olvidar el video del árbitro especial en el cual yo entraba con esta canción es que me recuerda a este año no me da tanta nostalgia porque este juego lo jugué hace muy poco por primera vez pero que bien que me lo pasé llegamos ahora al WWE 2K14 se repite lo mismo que en estos últimos juegos no había un soundtrack como tal canciones genéricas canciones de las super estrellas pero yo recuerdo algo con este videojuego así que voy a hacer como una pequeña trampa si es que se podía decir pero es una canción que estaba muy relacionada con este videojuego y WWE tuvo que comprar la licencia por este juego y es que lo utilizaron para un trailer el trailer de los 30 años de Wrestlemania este modo tan bueno en el cual podías revivir combates de las últimas 29 ediciones de Wrestlemania bueno en este trailer había una canción que es buenísima que muchos la deben conocer y es Hell to the Queen de Avenged Stamford por favor por favor estas son canciones de las que nos encantan a nosotros mi amigo y ahora si regresamos a los juegos de WWE en los cuales hay un soundtrack específico algo que agradezco mucho que se compren las licencias de las canciones para tener la banda sonora del juego y también le dan a los usuarios la oportunidad de poder poner canciones de las super estrellas yo en lo personal nunca hago eso muchos de mis amigos lo hacen pero no a mi me gusta escuchar el soundtrack específico de cada juego y es de aquí en adelante yo creo que le di demasiada importancia a los soundtracks que incluso antes de que salga el juego me ponía a buscar cuál iba a ser el soundtrack y bueno estamos hablando del WWE 2K15 el primer juego de WWE para la nueva generación octava generación Playstation 4 y Xbox One también se producía el regreso de los juegos de WWE a PC y comentarles que en este videojuego ya no teníamos el típico rock tan característico teníamos una música un poco más tranquila pero que para hacer música de fondo es un golazo y me voy a quedar con una canción que es buenísima que es This is how we roll de Florida Georgia Line Si jugaste WWE 2K15 al escuchar esta canción te viene un cosquilleo estoy segurísimo hermano estoy segurísimo que te va a pasar esto y ahora pasamos al WWE 2K16 mi primer juego de WWE en Playstation 4 un juego que me encantó es un gran juego es uno de los mejores juegos de 2K y la verdad es que este soundtrack también me encanta y me voy a quedar con una canción que ha terminado teniendo mucho significado para mi porque gracias a este videojuego he conocido una de mis bandas favoritas y esa es 2M1 Pilots y me estoy refiriendo a la canción de Heavy Dead Soul como es un estilo distinto tirando un poquito más al pop al hip hop con algunos destellos de rock los soundtracks de ahora en adelante pero son buenísimos y ahora pasamos al que en mi opinión es el mejor soundtrack de todos los videojuegos de WWE 2K me encanta este soundtrack me lo pasé espectacular es mi juego favorito de WWE 2K el 2K17 he jugado horas y horas y horas la mejor experiencia online que tuve en cuanto a los juegos de WWE con mis amigos es que hablamos de este juego y nos vi de ganas de llorar porque recordamos a las Elimination Chambers que hacíamos todos los días a la noche era una tradición todos los días a la noche jugar a las Elimination Chambers y también me cuesta mucho quedarme con una canción de este videojuego podría quedarme con Ride de 21 Pilots pero no me voy a quedar con un temazo de Andy Black que es We Don't Have To Dance que temazo papá que grande que sos Andy Black el vocalista de Black Bell Brides es un genio un soundtrack espectacular y que acá lo lleva acá al WWE 2K17 ahora pasamos al WWE 2K18 un videojuego en el cual se produció un cambio del motor gráfico en el aspecto visual mejoraba mucho con respecto a su predecesor y en el tema del soundtrack se podía decir que yo me llevé una gran decepción incluso se hizo mucho bombo con respecto a la banda sonora porque le habían pagado a La Roca para que este la elija la verdad es que no me convenció tanto este soundtrack pero obviamente que tengo canciones que puedo resaltar esta canción tira un poquito más al rap al hip hop es un tema muy bueno y es Last One Standing de Mayday una canción muy buena la verdad yo escucho esta canción y me regreso al backstage del modo carrera del 2K18 ahora pasamos a un puto juegazo el WWE 2K19 y también el soundtrack es un puto soundtrack que buena banda sonora en esta ocasión lo que hizo WWE para darle el marketing al soundtrack fue contactar a varias super estrellas de WWE para que estas eligieran una canción que vaya a estar presente en este videojuego y yo me voy a quedar con una de una banda que me encanta a esta canción recuerdo mucho que la había elegido Alexa Bliss y es un temazo que me encanta la letra todo es me encanta que quieren que les diga Champion The Fallout Boy me acuerdo que el día que repararon el soundtrack esto antes de que haya salido el juego obviamente yo estaba diciendo gracias Alexa gracias por poner esta canción en este videojuego y podría elegir una banda de canciones de este juego ella está él se había elegido Survival de Eminence un tema muy bueno también Daniel Bryan había elegido Passion que canción de Owl Nation que buen tema loco es que podría estar así durante mucho tiempo y ahora nos pasamos al fatídico al juego tan polémico WWE 2K20 un juego el cual tiene un buen soundtrack incluso le voy a contar una curiosidad hay una canción que se llama 99 hay una canción que se llama Night and Night obviamente no es la canción que voy a elegir me gusta mucho ese tema pero me voy a quedar con un tema de una de mis bandas favoritas también de una banda que he utilizado mucho en el canal y es Bring Me The Horizon Wonderful Life Por favor papá que canción tan buena que buena canción para llegar al final de este video también está una canción que se utiliza en el WWE 2K Battlegrounds pero no juego nada de ese videojuego así que no voy a hacerle mención en esta lista seguramente hay juegos anteriores ¿no? el SmackDown vs. Raw 2006 el primer SmackDown vs. Raw los antiguos SmackDown que tienen temas buenísimos o juegos incluso más retos de la Nintendo 64 pero bueno yo le estoy hablando un tema de no ir viendo canciones y que me parezcan buenas o no sino canciones que me hayan marcado que me hayan gustado a mi y que a día de hoy obviamente las sigo escuchando me encantó hacer este video ¿qué quieren que les diga? hace mucho tiempo que venía con ganas de hacerlo por fin al día de hoy lo he hecho voy a ver como voy a hacer para aliviar con el copyright para que no me chinguen seguramente me van a chingar de una forma increíble en este video si sos youtuber de WWE o de lo que fuera y te hace ilusión hacer este video está más que invitado a hacerlo me encantaría también lo voy a ver con todo gusto porque a mi me encanta compartir gustos musicales con otros fanáticos si en la caja de comentarios lo quieren hacer de la misma forma que lo hice yo poniendo juegos y cual es la canción que más les gusta también voy a estar encantado voy a estar leyendo en los comentarios muchísimas gracias Col muchísimas gracias hermano por haber tenido esta idea y por obviamente haberme nominado perdón por haberlo traído tan tarde pero mejor tarde que nunca y ahora si que si gente gracias por haber llegado hasta el final de este video la verdad es que estoy muy emocionado grabándolo creo que me habrán notado más eufórico de lo normal pero es que si me hablas de canciones de soundtracks juegos de WWE me pones los ánimos al mil así que les voy a recomendar también de que vayan a seguir en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades tienen ahí el server del discord en el cual hablamos se está armando una comida espectacular y si te gustaría aportar al canal te gusta lo que hago también tenés disponible la opción de miembro para unirte y aportar obviamente le voy a mandar un gran saludo al miembro en categoría leyenda ninja 99 y ahora si que si nos vemos i'm happy thanks to all the things that i have to try i wanted this i wanted to be fine i wonder why i cannot just sit for a while i really wanna see what it looks like i have to try